Hoy vamos a resolver la segunda parte de los ejercicios de caída libre. Primer ejercicio. Desde una altura de 150 metros se deja caer libremente una pelota. Calcular parte A, cuánto ha descendido a los 4 segundos. Parte B, qué velocidad tiene a los 4 segundos. Y parte C, cuánto le falta recorrer para llegar al suelo. El primer dato, tengo que la velocidad inicial es cero por ser movimiento de caída libre. Tengo una gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura total desde donde empieza el movimiento es 150 metros. Para la parte A, me piden cuánto desciende la pelota a los 4 segundos. Utilizo la siguiente fórmula. Y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Si sustituyo, tengo lo siguiente. 9,8 por 4 al cuadrado entre 2 y obtengo una altura de 78,4 metros. En la parte B, qué velocidad tiene a los 4 segundos. Simplemente utilizo la de velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Multiplicamos 9,8 por 4 y obtengo una velocidad final de 39,2 metros sobre segundo. Para la parte C, queremos saber cuánto le falta recorrer para llegar al suelo. Quiere decir que voy a restar a los 150 metros mi altura total. Le resto la altura a los 4 segundos. 150 menos 78,4, obtengo 71,6 metros. Segundo ejercicio. Se conoce que un cuerpo al caer libremente en el vacío, en el último segundo recorre 44,1 metros. Calcule la altura de la cual cae el cuerpo. Y utilice la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros vamos a analizar este diagrama, vamos a llamar Y1, la distancia recorrida en el tramo AB. H, mi desplazamiento total. Y T, el tiempo que transcurre en el tramo AB. Nos vamos a plantear las siguientes ecuaciones. Y1 será gravedad por tiempo al cuadrado entre 2 y es la ecuación 1. Voy a analizar el segundo desplazamiento. H será igual a Y1 más 44,1. Quiere decir que Y1 más 44,1 es igual a gravedad por T más 1 al cuadrado porque es el tiempo más el último segundo elevado al cuadrado entre 2. Y esa será mi ecuación 2. Vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Gravedad por tiempo al cuadrado entre 2 más 44,1 es igual a gravedad por T más 1 al cuadrado y lo voy a dividir entre 2. Vamos a realizar las operaciones aritméticas que nos permiten reescribir la ecuación. Y nos queda gravedad por tiempo al cuadrado más 88,2 es igual a gravedad por T más 1 al cuadrado entre 2. Sustituyo el valor de la gravedad y tengo que 9,8 T cuadrado más 88,2 es igual a 9,8 por T más 1 elevado al cuadrado. De este lado me queda igual 9,8 por T al cuadrado más 88,2 es igual a 9,8 por. Y aquí adentro he resuelto el producto notable cuadrado de la suma, T cuadrado más 2T más 1. De este lado sigue quedando igual 9,8 T cuadrado más 88,2. Aplico propiedad distributiva, me queda 9,8 por T al cuadrado más 19,6 por T más 9,8. Y ahora veo que se van a eliminar los términos que están elevados al cuadrado. Todo nos queda de la siguiente manera, 88,2 menos 9,8 es igual a 19,6 T. Hago esta resta y me queda 78,4 es igual a 19,6 T y obtengo un tiempo igual a 4. Ahora voy a hallar Y1, que es gravedad por T al cuadrado entre 2, sustituyendo el valor del tiempo que es 4. 9,8 por 4 al cuadrado entre 2, obtengo un Y1 de 78,4 metros. Mi desplazamiento total H será la suma de Y1 más los 44,1 metros y obtengo desde 122,5 metros, que es la altura desde donde se dejó caer el objeto. Tercer ejercicio. Se arroja una piedra hacia abajo en línea recta con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos y desde una altura de 25 metros. Calcule el tiempo que tarda en llegar al piso y ve la rapidez con la que choca contra el piso. Tengo el dato, mi velocidad inicial de 8 metros sobre segundos y tengo una altura de 25 metros. Para la primera parte, como mi velocidad inicial esta vez tiene un valor, vamos a utilizar esta fórmula completa. Y es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Si yo sustituyo los valores sin las unidades, tengo que 25 es igual a 8t más 9,8t al cuadrado entre 2. 25 es igual a 8t más 4,9t al cuadrado. Mi ecuación cuadrática queda de la siguiente manera. Menos 4,9t al cuadrado menos 8t más 25 igual a 0. Al yo resolver mi ecuación cuadrática, voy a obtener dos tiempos. Un t1 de menos 3,21 segundos y un t2 de 1,58 segundos. Como el tiempo no puede ser negativo, vamos a tomar el tiempo igual a 1,58 segundos. Para mi segunda parte, te doy a calcular la velocidad final. La fórmula es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sustituyo los valores y tengo que 8 más 9,8 por 1,58 y la velocidad final es de 23,4 metros sobre segundos. En el ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Una niña deja caer una muñeca desde una ventana que está a 80 metros de altura sobre el suelo. Calcular qué tiempo tardará en caer y con qué velocidad choca contra el suelo. Para la parte A, hay el valor del tiempo, que es con la fórmula raíz de 2 por y entre gravedad. Multiplico 2 por 80 entre 9,8 y obtengo un tiempo de 4,04 segundos. Mi última parte me pide en la velocidad final. Simplemente multiplico la gravedad, que es 9,8, por el tiempo, que es 4,04 segundos. Y obtengo una velocidad final de 39,59 metros sobre segundos.